Sustrato ¿Qué es y para qué sirve el sustrato? Promueve el desarrollo de las raíces, es seriado y suelto, le da de comer a hongos y bacterias, no se compacta tanto, no altera el pH y es excelente para tus huertos. ¿Qué componentes tiene el sustrato? Normalmente el sustrato tiene cuatro componentes, que es pit moss, fibra de coco, perlita, vermiculita y algo adicional que yo les podría decir es, tepojala. Entonces la fibra de coco y el pit moss o turba lo mezclamos y de esto hacemos el 80%. Ahora a veces no podemos conseguir uno o el otro, entonces sin importar como tengas la mezcla de estos dos, lo importante es que la mezcla de estos dos termine siendo el 80%. y el otro 20% podemos utilizar perlita, vermiculita o tepojal, mezclado, si tienes uno, utilizas uno, si tienes dos, los mezclas y si tienes los tres, puedes mezclar los tres. Lo más importante es que en la mezcla de estos tres, que no pase el 20%. Ahora, esta mezcla, ya teniéndola toda completa, esta mezcla es completamente estéril. Entonces, adicional a esto, hay que agregarle algún tipo de nutriente. Podemos ponerle humus de lombriz, podemos ponerle elixiviado, bokashi o cualquier tipo de fermentado que le aporte vitaminas y minerales. Este sustrato lo podemos utilizar nosotros para germinar, a su vez podemos utilizarlo para cultivar cannabis. Los ingredientes van a ser fibra de coco, tierra de hoja y tepojal. Lo que vamos a hacer es, la fibra de coco va a ser el 80% de nuestro sustrato y le vamos a agregar un 20% de tepojal. Lo vamos a remover muy bien. Vamos a eliminar cualquier tipo de piedra o ahora, este sustrato es estéril. Eso quiere decir que no tiene vida. Para agregarle vida, le vamos a agregar un 20% de tierra de hoja. Devolvemos esto muy bien. Y este sustrato ya lo podemos utilizar. No.